Escuchen esto, un patrullero activo de la Policía Nacional en Roldanillo fue capturado en flagrancia con 41 kilos de marihuana. Por el delito de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, servidores de la Policía Judicial del CTI de la Fiscalía y la SIJIN realizaron diligencias de allanamiento y registro en un inmueble ubicado en el municipio de Roldanillo. En el lugar, los servidores del CTI capturaron en flagrancia a Héctor Daniel Londoño Tangarife, patrullero activo de la Policía Nacional, quien tenía en su poder 41 kilos de una sustancia de estupefaciente. Según las investigaciones, el inmueble sería utilizado para el almacenamiento y comercialización de marihuana en el sector. En la diligencia judicial, las autoridades hallaron 41 kilos de marihuana y dinero, al parecer producto de la venta de estupefacientes. También fue incautado una pistola 9 milímetros, un proveedor con munición y tres uniformes de la Policía Nacional. Al término de la audiencia de imputación, Londoño Tangarife dijo no aceptar los cargos imputados por la Fiscalía General de la Nación y fue afectado con medida de aseguramiento carcelaria.